Yo me creí el rey de las mujeres en aquel tiempo cuando su amor me entregaban Por eso ahora yo vivo fracasado, solito y llorando por un mal amor Cuando las tuve a ellas me entregaban y muy confiado les brindaba el corazón Y ahora me ven tomando en las cantinas, brindando de despecho un falso amor Son las mujeres las que nos vuelven malos, después andan diciendo que uno es el traidor Por las traiciones que recibí en la vida, hoy tengo la experiencia, yo volveré a confiar Muchos me ven tomando en las cantinas, solo y borracho por culpa de una mujer Es que entre copas olvidaré mis penas y olvidaré la ingrata que me hizo padecer Pues que han sufrido este mismo problema, solo me dicen que me consiga otro amor Porque en la vida el que se enamora pierde y de las bellas mujeres no podemos confiar Son las mujeres las que nos vuelven malos, después andan diciendo que uno es el traidor Por las traiciones que recibí en la vida, hoy tengo la experiencia, yo volveré a confiar